vamos a ver las mcdonalds ¿por qué dices? ay Bobby, vámonos no es mira, no es vamos a cantar a las 10 o las 20 no estoy seguro ya no, si vamos, vamos a cantar ay, ¿qué pasa? no tengo sabor no, ay ay, me da vergüenza no, 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 no no, no, no casi me espera, vámonos, papi ay, ay, ay ay, bueno, no, 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 no vamos a cantar a la vencita ah necesito a mis manos ah qué pasó ¿qué? ¿por qué me encantó a mis manos? 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 no, no sé, ya, quiero burles en encima No, no toques Ay, no Ay ¿Qué es? Ay, mamá, lo vamos a abrir Ay, ¿por qué no tienes? Ay, no te esperas, ¿por qué? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no tienes más? Bueno, vamos a la canada de la caída Ay, no sé Ay, estás a ver los zombies Vamos a intentar vamos a ver Vamos, sí, vamos Ay, sí Ay, no, eso no es no es caballo eso es gato Voy a ver Bueno, chica Bueno, voy a jugar con No, voy a jugar No, no, no ah, no No, no No, no No, no ¡Vámoslo! Ay, espera Porque estamos queridos ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Espera! ¡Vamos, mamas! ¡Espera! ¡Mámonos! ¡Espera! ¡Dices! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Voy a ver el barco! ¡Mámonos! ¡No te da frustración! ¡No te da frustración! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mmm! ¡A lo menos que se ve! ¡Fuera aquí! ¡Aquí está! ¡No te da frustración! ¡Aquí está! ¡Sí! 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 ¡Yo soy escano! ¡Oye! 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 ¡No! ¡No! ¡Porque no ganó la caída! ¡No quise! ¡No quise! ¡No quise! ¡Ya! ¡Así que, eh! ¡Más, papi! ¡Porque, eso quiero ganar la caída! ¡Ay, entienden! ¡Más, papi! ¡Ay, Dios, es que vamos a poco! ¡No es mucho! ¡Ay, eso no! ¡Ay! ¡Más, te peras, no! ¡Ay! ¡Mister, mam! ¡Mister, mam! ¡No! ¡Ay! ¡Viste! ¡Ay, viste! ¡Ay, viste! ¡Ay! ¡Dienes, no! ¡Niñor! ¡Hola, legume! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tate aquí! ¡Sí! Bueno, así que, no sé, así que, bueno, ya voy a dormir. Buenas noches.